Gracias por ver el video 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 Pero yo quiero convocar a todos los jóvenes y todas las personas de Colima que le den me gusta a mi video que vamos a subir a las redes sociales ahorita en unos momentos más Por cada like que le den al video o a mi página también a partir de este momento por cada like que le den Entonces vamos a contribuir también con mínimo un peso más para la causa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video